Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos une como hermanos en su reino de bondad. Para siempre junto a Él viviremos sin temor. Nada puede separarnos de su amor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos Señor. Amén. Amén.